Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia, espero que estén teniendo un excelente fin de semana. El día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema que me preocupa un poco en el corto plazo y es que podremos ver tal vez alguna corrección cíclica estacional en el precio de Bitcoin y de activos en general, ya que el mes de agosto, como es de vacaciones, los niveles y volúmenes de trading disminuyen un poco. Así que bueno, en el video de hoy vamos a estar explicando cuáles pueden ser esos niveles correctivos a la espera de que termine el mes de agosto y septiembre probablemente, aunque también septiembre viene con truco, ya que obviamente tenemos lo que es la reunión del FOM y que yo creo que bueno, ya el mercado está descontando que no va a haber más aumentos de tipo. Entonces siempre en el techo de aumentos de tipos y en el fondo cuando los bajan es cuando vemos los mejores rallies y es lo que alimentaría la teoría de Melt-Op que he sostenido acá con ustedes. Sin embargo, el mes de agosto se puede ver un poco complicado en ese sentido por las razones estacionales y cíclicas que ya les he comentado. Al menos que tengamos alguna noticia o evento no esperado en el mercado. Recuerden que estamos viendo muchísima presión en los mercados de bonos, la deuda señores, la deuda. ¿Y por qué creo que la plata se va a beneficiar mucho de esto como activo de inversión? Porque resulta que los activos alternativos y los commodities están muy infravalorados respecto a la bolsa. Recuerden que las bolsas casi que han entrado en fusión o en Melt-Op. Vemos al SP, al Nasdaq, al Nikkei si lo hizo. Vemos al DAX, al FST100 o FTS, no me acuerdo ya. Bueno, lo que sea. O sea, las bolsas mundiales más importantes están en máximos históricos, pero el Bitcoin y los commodities no han seguido en general. Entonces, creo que en estos tiempos donde puede reventar una crisis de bonos y los bonos están en burbuja, ok, por la deuda pública y las acciones también, creo que se puede beneficiar muchísimo el otro extremo. Y con las noticias de inflación que nos van a ir llegando, y va a ser inflación energética mayormente, por el gasto en déficit, que ya lo hemos explicado acá, de Estados Unidos principalmente, y por el apuro de los inversores de proteger su dinero demandando contratos de futuros de commodities, haciendo que la inflación suba. Y eso lo expliqué en mi último video. Y es un fenómeno que la gente no está contando. Los analistas están ignorando completamente la parte fiscal y la parte de que el mercado va a percibir que los commodities son un refugio para sus trillones de dólares. Y lo que va a encarecer muchísimo la gasolina, la comida, para quienes sí demandan estos commodities para su vida, es decir, la energía que usas en tu casa, los alimentos, la medicina, los viajes, todo esto. Entonces, hay una parte de la economía financiera que se va a refugiar aquí, aumentando muchísimo artificialmente estos precios. Entonces, por eso es importante que tengamos nuestra canasta de activos, sin importar las posibles correcciones que podamos tener, a menos si es mi visión, no tiene por qué ser la tuya. Y usemos estos factores, a veces estacionales o de temporada, para aprovechar y tener algo más de descuento. Así que bueno, el video de hoy va a estar bastante interesante. También vamos a hablar de algunas noticias macro que te importan. Y esta semana también tenemos noticias importantes de la inflación. Así que bueno, recuerda por favor suscribirte al canal. Comparte. Estos videos pueden cambiarle la vida a mucha gente. Dale por favor me gusta si te parece que está bien el contenido. Y recuerda que puedes operar Bitcoin, criptos y commodities, esencialmente con mi aplicación de trading favorita, la de Quantfury. ¿Por qué es mi favorita? Porque tiene las mejores condiciones para hacerlo, trades en tiempo real y además sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión. Además, recuerda que siempre les he dejado un código de regalo en la descripción de mis videos para que cuando utilices por primera vez la aplicación y fondees la cuenta, adicionalmente te lleves de regalo que pueden ser fracciones de Bitcoin, Ethereum o de acciones que no le caen mal a nadie. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, comencemos con nuestro calendario económico. Como ustedes verán, bueno, el día 10 de agosto tendremos noticias de inflación. Por ahora el mercado está dando una predicción moderada, moderada de la inflación. Yo creo que no vamos a ver un descenso tan dramático de este 3%, tal vez que en 2.7, 2.8 o 2. algo. Y ya a partir de aquí, creo yo que hay un camino muy difícil para volver al target del 2% que tanto anhela el papanatas de Jerome Powell. Entonces creo que realmente el mundo a partir de aquí encontrará un suelo en esta inflación. Recuerden que esto también es un número muy manipulado a corto plazo. ¿Por qué te están engañando con el dato de inflación? Porque la inflación se acumula, es acumulativa en el tiempo. Entonces, si ya, y lo he mencionado mucho en mis videos, la inflación desde el año 2000 en el dólar ha causado una pérdida de poder adquisitivo. Ha acumulado, contando este año y el anterior, que fueron de alta inflación, de un 60-62%. Ya el dólar en 23 años ha perdido un 62%. Para recuperar ese 62%, tendríamos que tener, por ejemplo, una inflación negativa por 10 años de menos 6%. Eso no va a ocurrir. Los que están gritando deflación, crash y todo esto, hay que entender cómo funciona el mercado financiero. ¿Qué puede hacer que haya un crash a corto plazo y por qué no hemos visto un bear market sostenido? Porque los que son osos, a ver, tendrían razones para decir, sí, los activos deberían de caer, si hay altas tasas de interés, hay un problema en la economía, la bolsa debería caer. Pero recuerden que esto está separado. La economía real y la economía financiera no van de la mano. Eso se perdió hace mucho tiempo. En sus inicios, la bolsa era el 5% de la economía. Entonces, la economía real que produce cosas que todos necesitábamos, servicios, era el 95%. Hoy día es al revés. Un 90% es la bolsa y por eso la bolsa en su vida ha liderado y ha evitado que la economía caiga en recesión en Estados Unidos por ahora. Ok, entonces, ahora es mayormente, el peso financiero es mayor que el de la economía real. La economía real donde vive la mayoría de las personas que han sido engañadas para creer que trabajar por dinero es lo que tienen que hacer cuando el sistema inflacionario lo que hace es que los que compran activos en economía financiera se hagan ricos a expensas de los que trabajan día tras día creyendo en políticos, creyendo que van a tener pensión, creyendo que están ahorrando dinero en el banco, que están protegidos por el sistema, que hay que sobrevivir siguiendo reglas. Y todo lo que le han dicho toda la vida. Esa gente está siendo estafada por la inflación, tanto en inflación en la economía real que ha llegado para quedarse después de marzo de 2020 y que también está en los activos financieros, haciendo que sea imposible, por ejemplo, para una pareja joven obtener una casa, muchas cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Pues efectivamente, como ya les digo, esta economía financiera está empujando el carro y no al revés. Entonces, la gente no comprende eso, no distinguen el gasto fiscal de lo que hace la Fed. Y ahí es donde vienen los analistas y dicen, viene un crash por los tipos de interés. Señores, mientras el gobierno esté gastando dinero al ritmo que va y se está endeudando, está aumentando el suministro de plata y además lo está haciendo en déficit. Está gastando porque tiene una tarjeta de crédito ilimitada. Y eso, señores, es el cóctel, es la bandera roja, es toda la señal que tú quieres ver para huir de una divisa. Entonces, esa es la situación esencialmente. No cae nada en un bear market sostenido porque no se deja de degradar el denominador de todo activo. ¿Cuál es el denominador? La divisa de comparación con la que estableces el precio. Yo tengo petróleo, dólar, bitcoin, dólar. Este denominador, si fuera dinero duro, ya hubiéramos tenido un bear market desde el año 2000 y no se hubiese recuperado nunca la bolsa porque las condiciones económicas no lo dieron. Aquí la estafa era creer que con el estímulo monetario se iba a poder crear mayor demanda en la economía. Esta demanda iba a aumentar los recibos de impuestos que cobra el gobierno porque cada gasto es el ingreso de otra persona y ese ingreso tiene un impuesto. Y ese aumento de productividad que iba a traer el estímulo iba a ayudar a pagar la deuda. Esa es la estafa que ha vendido el gobierno y los bancos centrales y Wall Street para mantener este esquema de robo. Pero recuérdenlo, la promesa era cuando comenzó la era de los estímulos 2008, QE y todo este tema, era que eso iba a estimular tanto los keynesianos locos dijeron esto, que las deudas previas iban a pagarse por los mayores ingresos fiscales generados de una actividad más económica, más dinámica, porque el aumento del dinero, del circulante del dinero, del precio de los activos iba a traducir en una mejor actividad económica y eso ya ha quedado totalmente demolido. En teoría, lo que causó fue inflación y menor ingreso fiscal que lo que estamos viendo en Estados Unidos, un ingreso fiscal cayendo en todos los frentes, tanto ya lo he mostrado en muchas gráficas, que no vale la pena volverlas a mostrar, pero en mis últimos videos lo he mostrado, ha caído el ingreso fiscal de aduanas un montón, 40, 60% es una bestialidad y un 15, un 20% el ingreso de impuestos que cobra sobre la renta a las personas. ¿Por qué? Porque no gastan dinero porque no tienen. Entonces, el gobierno no cobra nuevo dinero, sino que se endeuda y están tratando de... Y ahorita les voy a mostrar unas cifras de endeudamiento brutales, ya las hemos ido discutiendo. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Entonces, mientras tanto, el mercado, que solo observa los malabares de los banqueros centrales, ¿verdad? De la lagarta y del Powell, a ver si... Bueno, hoy me pongo mi corbata y mi traje y me pongo a ver a esta gente, a ver si me da alguna pista. ¿Ok? Papanatas, los Pablo Gil del mundo, los cara de papa, que creen que son analistas y están analizando las mentiras y la distracción que están haciendo. Esta operación psicológica que llamamos bancos centrales. Realmente, el mercado ahorita está descontando que no va a haber aumento en un 87% de los tipos de interés en septiembre 20. ¿Ok? Entonces, ese es el techo. Entonces, tenemos que agosto y septiembre son meses estacionalmente negativos. Si vemos la gráfica del SP500, si vemos el Bitcoin, históricamente han tenido correcciones. Por lo cual, entendiendo este entorno que les estoy exponiendo, podemos verlo como una oportunidad para cambiar este cash, que es estiércol. ¿Ok? Este cash que va entrando. Porque si tú quieres tener cash, yo no tengo ningún problema. Tú puedes tener cash y debes de tener cash, yo lo he dicho. Pero siempre debes estar invertido en algo para que ese valor que pierde el cash vaya y se transfiera a los activos que estás comprando y así mantengas un cierto equilibrio en tu cartera. De nada sirve estar en cash 100%. Es una estupidez. Es una estupidez. Y muchas empresas, y una de ellas muy woke y una que de verdad que nunca me ha gustado ni he comprado sus productos, Apple, por ejemplo, es una empresa que tiene 140 mil millones de dólares en cash perdiendo dinero. Cuando estas empresas abran los ojos y se den cuenta del error garrafal de haber creído en el dólar como almacén de valor, más allá de ser una unidad de cuenta, porque eso es lo que es. El dólar no es más que una base de datos con anotaciones contables en un solo nodo, un solo servidor central controlado por unos parásitos que están robando a todos. Eso es lo que es toda la magia del dólar. A diferencia del Bitcoin, que es una red descentralizada que todos vigilamos y que nadie puede alterar y que no parasita a nadie. Es la gran diferencia y que te devuelve la libertad y te permite ahorrar a largo plazo sin complicaciones, sin estrategias, nada. Tú compras y retiras tu moneda de election y lo guardas. Eso es una maravilla. O sea, le vas a hacer más caro el suministro a estos walkers y a estas empresas que lo que hacen es espiar a la gente a través de estos dispositivos para que les haga más caro el cambiarse de dólar a otra moneda alternativa. Así que es importante que estemos posicionados en Bitcoin porque, como lo ha dicho el geniecillo que llegó tarde a la fiesta de BlackRock, Larry Fink, Bitcoin es un activo internacional. No, hijo mío, es un activo neutral. Y por eso la gente se molesta. No, que BlackRock va a controlar Bitcoin. Bitcoin es para todos, no censura. Y esa es la maravilla de esto. Y es antiinflación. De hecho, con el halving el año que viene, su inflación respecto a su suministro va a ser más baja que la inflación del oro. Entonces no va a haber activos sobre la tierra más duro que Bitcoin en términos de su inflación o de su nueva emisión monetaria. Así que punto y final. Y quedarán un millón o no me acuerdo el cálculo ahorita, un millón y medio o dos millones de monedas para minar por los próximos 120 años. 120 años. No importa cuánto suba Bitcoin, no podemos producir más. Y ese es el límite que nos puso y el regalo que nos dio Satoshi es ese. Así que esa es la matemática que es muy sencilla. Luego, bueno, vemos los cálculos de Truflation. Como les digo, el mes de julio la inflación estuvo en un rango de 2.2. Más o menos lo más bajo que tuvimos 2.1. El pico más alto 2.5. Entonces yo espero que el dato del 3 por ciento a lo mejor se sitúe muy cerca al mismo 3 por ciento. 2.8 o quién sabe si se mantenga. No lo sé. Ok. Sea lo que sea, yo creo que ya el mercado no le importa mucho. El dato de inflación que ha sido buenísimo. Viene en una tendencia a la baja brutal. Sin embargo, la FED dijo que todavía las tasas de interés no han hecho efecto. Claro que no, porque ellos quieren destruir el empleo. Ya lo han dicho. Porque ellos están culpando a la inflación del empleo. Porque los políticos siempre señalan a otros. Ese es su trabajo. Nunca admiten responsabilidad. Nunca admiten error. Y no dimiten ni renuncian a sus puestos de poder. A ver, esta gente está perpetuada aquí, así como el senador este que se quedó así en una, en el Mitchell creo que se llama, que son, o el vegetorio que es Biden. Toda esa gente no quiere dar paso a nuevas generaciones. No se quieren, no quieren dar, abrir nuevas fronteras. No, 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 no. Esa gente está para proteger poderes y intereses económicos que quién sabe quiénes los controlan. Entonces, esa es la realidad de este mundo. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo malo es que si eres un NPC que no te quieres enterar de nada y que eres todo lo que te dice la tele, ¿verdad? Entonces tú estás perdido en este mundo. Ahora, si tú sabes cómo opera esta sociedad, este sistema, entonces puedes sacar ventaja de él. Entender la inflación es uno de los aspectos que te va a permitir sacarle provecho a esto, ¿ok? Entonces ahora vamos a entrar en los números que son realmente, no tienen desperdicio en el análisis del día de hoy. Hoy vamos a hablar del señor Harnett del Bank of America, que él mismo admitió que se equivocó con su tesis bajista. Y ahora va a venir a hablar un poco de lo que yo he venido explicando en mis videos de el dominio fiscal. Estoy pensando hasta hacer un video sobre ese tema porque los caras de papa del mundo no te explican qué es el dominio fiscal. Voy a tener que explicarlo. Pero bueno, tal vez lo hagan en un short, en un video aparte, estén atentos porque lo publicaré. Entonces, ¿por qué quiero contrastar esto con mi propia opinión? Porque se las he venido diciendo de hace tiempo. Para que ustedes vean que un analista que lo tienen contratado en el Bank of America como estratega de mercados, ¿ok? Y que tiene 30 años de experiencia, está validando casi en su totalidad lo que yo les he venido explicando acá. Que solamente sumando y haciendo algunas conclusiones, investigando un poco, cualquier persona mortal puede llegar a una conclusión similar. Esto siempre nos han querido confundir diciéndonos que las finanzas son muy complicadas, que hay que hacerlos a los expertos, los asesores de inversión. Y cada persona con alto patrimonio que yo he hablado dejó de perder dinero cuando mandó a la chingada a todos sus asesores de inversión tradicionales. Entonces, ¿qué está diciendo el señor Hartnett? Dice, la deuda de Estados Unidos aumentará en 5.2, o sea, 5.200 millones de dólares cada día durante los próximos 10 años. Ok, es un número que hay que digerirlo. Eso al ritmo actual, si no hay otra cosa como el control de la curva de rendimiento de los bonos. Porque si vamos a una crisis soberana de deuda, esto puede ser más. Por algunos momentos de pánico. Porque como les he explicado, ¿qué puede causar un crash o un bear market? Que estos fondos, que de hecho están marcando pérdidas extraordinarias, los fondos de cobertura, ¿verdad? Que te venden eso de que esto es muy complicado, déjamelo a mí, yo te manejo tu dinero. Esa gente, ellos tienen una bolsa de dólares que la han tomado prestada, ¿ok? Con un privilegio exorbitante, a tasas de interés muy bajas, para especular y mal invertir, básicamente. Es como el Bill Ackman y otros. A lo mejor los que no siguen el tema financiero no sabrán quiénes son estos personajes. Pero bueno, yo los voy mencionando y si ustedes los investigan, encontrarán por qué. Y cada vez que esta gente pierde plata, básicamente los rescatan, ¿vale? Los rescatan directamente. Entonces, ¿qué está pasando? Esta gente sabe que con el problema de deuda pública que hay, te van a vender la moto de que todo va a caer. Puede caer la bolsa porque es un derivado del dólar y las acciones están denominadas en dólares. Si el mercado percibe que estas acciones, sus retornos futuros, van a estar por debajo, ajustados por la inflación, a la tasa de inflación. Es decir, si yo percibo que mi portafolio de CP500 me va a rendir menos que la inflación, lo vendo y lo cambio a otra cosa. ¿Ok? Esa es toda la realidad hablando en cristiano. Entonces, ¿qué está diciendo este señor? Fíjense lo siguiente. El gran problema y lo que llamamos dominio fiscal es esto, el colapso de los recibos de impuestos del gobierno. Si el gobierno teóricamente fuera sano y sus ingresos fiscales estuvieran cayendo en picado, debería de gastar menos porque no tengo dinero disponible en la cartera para gastar. Si gasto menos, me hago impopular, sobre todo viniendo en un año 2024 electoral. ¿Ok? Y muchas cosas colapsarían porque se sostienen por el actor más grande de la economía, que lamentablemente es el gobierno. Debería ser el libre mercado. El gobierno debería ser el 5% de la economía, no casi el 100% como es hoy día. Y por eso vemos la tiranía y las locuras que estamos viviendo. ¿Vale? Pero bueno, no nos vamos a ir por esa rama. Vamos a seguir aquí. Entonces, si tú tienes un colapso del ingreso fiscal y estás aumentando tu déficit porque se van a endeudar 250 mil millones más de lo que habían previsto hace dos meses con una deuda que ya aumentaron el techo, pero que van a emitir entre septiembre, posiblemente octubre, agosto, septiembre. Vamos a ver cuándo lo hacen. Va a ser 1.8 trillones más sobre los 1 punto y pico trillones que ya han gastado. Entonces, tenemos una situación de que, oye, ¿cómo estás gastando tú este dinero? ¿De dónde lo estás sacando? No, yo me puedo endeudar porque soy el dólar y me la suda. Entonces, yo como me la sudas, como a ti te la suda, yo empiezo a comprar activos alternativos. Eso va a ocurrir. Y el mercado está subiendo las bolsas y no los commodities por la esperanza del aterrizaje suave de la Fed y porque no ha llegado la recesión. Ese ha sido el catalizador. Pero como perciben que los commodities no deberían de subir por el temor a una posible recesión más adelante o que el Bitcoin es muy riesgoso, lo dejan a un lado. Lo que nos deja la oportunidad maravillosa a nosotros, a lo que entendemos lo que está pasando, de esperar a que venga la corrección final, el meltdown, y ya estar posicionado. Porque el meltdown en este ciclo va a ser muy diferente. Y por eso creo que la plata en el análisis técnico lo vamos a cubrir. Es uno de los activos que te puede ayudar muchísimo. Sobre todo si no crees en el Bitcoin, creo que la plata te puede ayudar bastante. Entonces este es el primer problema que este servidor se los dijo hace un año. El ingreso fiscal va a caer en un aumento de tipo de interés porque los aumentos de tipo de interés no colapsan en la economía gubernamental. Eso es lo que nos dice un cara de papa. Ellos colapsan en la economía privada. Pero el gobierno se va a seguir endeudando a sin límite, sin importar la tasa de interés que haya. Y el aumento explosivo resultante en el déficit, que ya está a más de 170%, presupuestario de Estados Unidos, conocido como el Bidenomics. Debería llamarse zombienomics tal vez. Proyectó que el interés de la deuda de Estados Unidos alcanzaría un billón de dólares sin precedente en solo unos meses, superando los desembolsos en defensa. Y ahora aumentará exponencialmente que Estados Unidos ha cruzado el momento mínimo y ha entrado en la fase final. ¿Qué es la fase final? ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos días? Inestabilidad en los bonos. Los inversores dicen, oye, no pienso prestarte dinero a 4%, ni a 5%, ni a 6%. Y se empieza a descontrolar esto y el gobierno no tiene fuentes de financiación. Cuando no tienen eso, yield curve control, lo que está haciendo Japón, no permitió que el interés, y aunque se la dieron de machotes, como expliqué en mi último video, ya están echando para atrás todo. Porque se van a la quiebra en un segundo. En un día pueden quebrar. Porque no tienen el dinero. Es una fantasía. Punto y final. ¿Ok? También rebajaron la deuda americana. Entonces, esto es lo que yo siempre les digo a ustedes. Veamos el panorama más grande. Dice que básicamente la deuda aumentará, y yo les había dicho que para 2030. Este pone a 2033. Vean mi último video, se los dije. Va a crecer de los 30 billones ahora a 52 billones. ¿Ok? Estamos añadiendo mucho dinero allí. ¿Qué va a pasar? Y esto es la deuda pública, no son los pasivos no financiados. Esto va a causar un terremoto financiero. ¿Por qué? Porque la gente va a huir de la moneda. Y esto le va a pasar al euro, le va a pasar a la libra, le va a pasar a todos. Esto solamente ha sido un respiro en la burbuja de la deuda. No, que el Bitcoin es una burbuja. No, señores. Es el dinero fiduciario. ¿Ok? Entonces, ya este analista te lo está mostrando en esta gráfica cómo va a crecer en vertical. ¿Ok? Entonces, esto se llama dominio fiscal. El dominio fiscal, lo voy a explicar en un video a profundidad. Para que la gente entienda esto que no se los dice nadie. Y si usted ha escuchado a otra persona hablando de este tema, por favor, dígamelo. Entonces, básicamente, incluso llega un punto en el que los tipos de interés altos de la FED, ¿saben qué hacen? Crean más liquidez en un sistema de dominio fiscal. Es interesantísimo cómo funciona y cómo todo se revierte y cómo todo le va a volver como un pastel que le lanzarías a un payaso en una feria. Pues bueno, ese es Jerome Powell y todos los banqueros centrales, todos los carapapas, los Pablo Gil. Y hay gente que se ofende. No, que Pablo Gil no. Él también se lleva una torta en la cara. Beneficiario de este sistema fiduciario. ¿Ok? Y de venir a vendernos la moto de que los tipos de interés iban a controlar la inflación. Lamento si no te gusta mi opinión. Anda y dile, David dijo, hablo mal de ti. Pues, Andy, díselo. ¿Ok? Me da igual. Porque ya a estas alturas, las formas y el respeto a este tipo de personas que han mantenido esta ilusión del sistema financiero y haciendo análisis moralistas y señalando moralmente, ay, los bancos centrales gastan mucho dinero, ay, los gobiernos gastan mucho dinero. También son parte de esta rueda. ¿Ok? Me da igual si les gusta o no al que siga a este tipo de personas. Yo hablo claro en mi canal. Aquí o somos, o es negro o es blanco. Aquí ya no hay tintas medias en esto. Porque esto va a costar vidas y va a costar, le va a costar a las generaciones futuras, mucha pobreza y sufrimiento que es lo que esto trae. ¿Ok? Entonces aquí ya no hay tintas medias. Deja tu comentario si no te gusta. Yo perfectamente, bueno, lo leeré. Y si te gusta, bueno, maravilloso, bienvenido. ¿Ok? Seguimos. Vean cómo se agrava la situación. Y no es casual que esto esté sucediendo en este tiempo. Se preparan rescates, en este caso unos 200 millones de dólares, para entregas en efectivo sin condiciones asignadas en los Estados Unidos a medida que las pruebas de ingresos básicas llegan a 24 estados. Un total de 24 estados de Estados Unidos están probando los beneficios de ofrecer ingresos básicos sin condición por ahora. Por ahora, ¿cómo ellos van a gastar este dinero si alguien más no se lo ha ganado y le ha pagado impuestos a ellos? Del punto anterior que estamos hablando, del endeudamiento. Entonces estas son patadas de ahogado. Pero te lo están diciendo, vamos a crear un programa sin condiciones de momento, renta universal de momento, hasta que te obliguemos a comer carne de cucaracha, cerveza de grillo. ¿Verdad? Queso de leche de cucaracha, eso es lo que te quieren hacer, comer ellos en nombre del cambio climático, que es otra gran estafa para controlar las economías occidentales a base de impuestos al carbono. Que es una gran estafa, porque no le metes impuestos al vapor de agua, que es el principal gas de invernadero del mundo. Ah, porque es que el vapor de agua se produce en todos lados y no lo controlas, ¿verdad? Entonces, esta situación de estos 200 millones, para empezar a regalar plata. Lo mismo, por eso ha estado la inflacionaria, esta segunda va a ser mucho más fuerte, lo mismo que yo en la pandemia mandando cheques para que te quedaras en casa. Que lo están preparando con esteroides. Lo están preparando con esteroides, no hace salida. Lo mejor que se les ocurre a estos genios es vamos a crearnos 200 millones de la nada para repartírselo a la gente. ¿Por qué no le das 200 millones a cada uno y que todos son millonarios? Así solucionamos el problema. Si le damos a cada persona del mundo, la FED lo puede hacer. Hacer una anotación contable. Vamos a mandarle a cada ciudadano americano a su cuenta de banco 200 millones de dólares. Que todos sean millonarios mañana. Y ya, esta gente son tan idiotas que ellos creen que imprimiendo dinero siguen solventando problemas. ¿Ven cómo no hay salida de esto? Esto es una espiral de la deuda, ya lo he explicado. Ahora, como va a ser tan impopular la inflación, el desempleo, y como no dejan con la regulación asfixiante que tienen, y como no dejan que el sector privado innove y produzca, y esté motivado a producir, entonces yo te ahogo con más deuda para tenerte dopado y que tú no puedas reaccionar. Porque saben que es una batalla perdida. Esto va a degradar muchísimo al dólar. Entonces ya son varias cosas que les he venido mostrando con el tiempo. Uno es, mis análisis y mis conclusiones la contrasto con la del señor Harnett, muy respetado él en los círculos de Wall Street, otro carapapa más. Al menos admitió que se equivocó con su tesis bajista. Y luego está esto, que es la realidad que están preparando. Seguimos. Los estadounidenses luchando contra los bancos después que se congelan las cuentas y se les niega el acceso al efectivo guardado con tanto esfuerzo. Los bancos, y por eso es que Bitcoin los manda a tomar por culo, como dirán los españoles, porque desintermedia tu dinero o ese libro contable que sería la blockchain, que sería Bitcoin. Ese libro contable con Bitcoin tú puedes acceder a él con tu llave privada, que es la máxima forma de propiedad que se ha inventado hasta ahora. Eso es lo que la gente no entiende del protocolo. No es el precio especulando, no, no, no. Es el acceso a tu propiedad tras una llave privada que tú eres el único dueño. Cuando alguien intermedia entre la base de datos contable, fiat, que se llama el dólar, y tú, que en este caso se llama banco, te ponen estas restricciones. Y es muy gracioso que esto ocurra cuando aquí te están diciendo que te van a entregar una ayuda sin condiciones. Pero el banco te puede bloquear por cualquier razón, sea política, como está pasando en el UK, que a mucha gente le cierran su cuenta por opiniones políticas. Vamos a perseguir a los que opinan diferente, como pasó durante la era pandémica, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estarán todos esos hijos de su madre que estaban acosando a la gente, diciéndoles que eran negacionistas, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué más? Todos están como caras de papas, siguen con sus programas de televisión, y quieren enterrar esto bajo la alfombra y que la gente se olvide. Y la gente se va a olvidar, porque tienen el cerebro lleno de tóxicos, tienen el cerebro consumido por gusanos, por vivir en ciudades de mierda, respirando aire de mierda, tomando agua de mierda y comiendo comida de mierda, y sometidos por un contenido de mierda que te entregan los caras de papas, que te lo entregan todos los días directo a tu cara, y tú te lo estás tragando. Esa es la realidad. Punto y final. Y aquí están las pruebas. Todos los que creemos en Bitcoin sabemos que, aparte de que la valoración del precio es importante, no vamos a decir que no hipocritamente, pero que la valoración del precio es importante, también valoramos la libertad de poder acceder a mi propiedad privada en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sin intermediación. Sin intermediación. Eso es el verdadero poder de esta red. Y es la verdadera transformación del ser humano y del sistema actual. ¿Ok? Espero que quede claro. Entonces, seguimos. Aquí viene el medio propagandista del sistema, el economista, y todos los que escriben en él. Dice, España debe reducir su deuda sin que la Unión Europea marque una hoja de ruta. Esto no les parece a ustedes insultante. Esto es más vómito y diarrea que te quieren hacer tragar a través de esta propaganda. ¿Cómo diablos España va a reducir la deuda con un aparato económico que quebraron en 2020? Con todos los impuestos, regulaciones y tasas que te tiene Hacienda. Más todo el gasto, el mal gasto público en campañas estudiando cosas estúpidas que no van para ningún lado. ¿Cómo va a haber un superávit productivo en España cuando nadie quiere producir nada allí? Y los que están, o es porque reciben ayuda, o son muy valientes. O son amiguetes del Estado, o son muy valientes. Y lamentablemente, gente que va a perder mucho de su patrimonio en esta lucha perdida. Porque Occidente es tierra quemada. Usted lo mejor que puede hacer es venderlo todo, irse a Bitcoin, irse a otro país, y empezar de cero, y no apostar más. Y lo lamento, porque yo sé que hay mucha gente que me sigue allá. Pero es la realidad. Es la realidad. Hasta que estos parásitos y el euro no terminen, España va a seguir siendo saqueada a manos llenas. Entonces, ¿cómo vienen estos papanatas a decir que España, o los moralistas, los que yo te digo, los Pablo Gil, todos estos que siempre están hablando moralistamente, ay, el gobierno gastó mucho. Oh, no, es que yo creo que, bueno, la deuda pública se puede salvar. Vamos a reestructurarla. Están con ese engaño que no se puede. Matemáticamente ya es imposible. Para estos países cerdos, sobre todo, y hablo de Italia, empezando por allí, 144% sobre el PIB. Portugal, 113. Y son economías de gente envejecida. Son economías que están ultra reguladas. ¿Ok? Que casi no te dicen la hora para ir al baño. Faltará poco para que te digan a qué hora puedes ir al baño. ¿Ok? Que fueron los más draconianos en sus imposiciones durante la era de la pandemia. Los más violadores de derechos humanos. Bueno, porque sí, tienes una carta de derechos humanos. ¿Ok? No sé si estabas enterado o no. Bueno, pero si te trataron de coaccionar para hacer cosas que tú no querías. Bueno, estos países fueron los más draconianos en nombre, en nombre de el bien común. Y ahí es donde te han reventado, pues. Ahí es donde estás reventado. Al final. Entonces, más claro, yo no puedo hablar. Porque aquí yo no voy a venir a ser un carepapa. Entonces, ¿esta gente cómo va a venir con un artículo tan idiota como este? Yo quisiera estar en cualquier debate y que me expliquen. ¿Cómo diablo vamos a tener un superávit de productividad? En un país tan hundido y saqueado y contra regulado y contra endeudado como España. ¿Cómo van a pagar la deuda? Reducir. Entonces, esto es lo que a mí me, 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 me indigna. Cuando se, cuando causan este tipo, este tipo de mentiras van a llevar mucha gente al matadero. Así que bueno amigos, hasta acá voy a dejar el análisis fundamental del día de hoy para entrar en el análisis técnico. Muy bien, empecemos con Bitcoin. En este entorno, ustedes saben que venimos desde un canal ascendente en este punto. Ok, perdón, acá, esto. El precio se ha mantenido y encontrando demanda siempre aquí en la línea de tendencia. Ya estamos muy próximos ahí. De hecho, les diría que el punto de contacto es como más o menos los 28.400 dólares. Esperemos que consiga allí demanda al precio. Ok. Como les digo, estamos entrando en un mes que estacionalmente, agosto, septiembre, que son negativos por el bajo volumen de trading. Ok, octubre y noviembre sí que son muy buenos. Sobre todo para Bitcoin, históricamente. Entonces estamos en un mes flojito. Vale. Entonces, puede que haya alguna movidilla para acá. Puede ser. De todas maneras, estamos dentro de este Falling Watch. El momentum y la estructura de precios sigue siendo al alza. Ok. No hay ninguna, no hay ninguna reversión aquí. Entonces, puede que consiga tal vez demanda el precio aquí y vuelva y reviente la formación. Porque recuerden, como se lo expliqué aquí en los meses que estuvimos bastante aburridos, realmente esta formación se rompen más cuando estamos cerca de la punta. O sea que probablemente entre el 13, 14 o 15 de agosto veamos, o sea, este precio puede seguir comprimiéndose aquí un poco más. Puede que a veces fallan, y se viene abajo. Ok. Cosa en la que yo creo que unos 26,500 sería el soporte idóneo, dado el histórico de precio que tenemos acá. Esto es una especulación. Ok. Aquí puede ser una zona de compra. O sea, yo creo que todo esto, aquí, desde acá, es una gran zona de compra. Ok. O pasa lo contrario, y el precio oscila y revienta. ¿Qué creo yo que sería el siguiente objetivo? Si hace este patrón, ya sabemos el nivel mínimo en la caída. Lo que proyecta el techo del canal son 40, 42 mil dólares por moneda. Ok. Yo creo que ahí vamos a empezar a tener un poquito de fumo en el mercado. Vamos a romper la media de dos años y es lo que nos lleva a esta zona. Entonces, ese es el análisis. Creo que el mercado puede estar aburrido si no vemos esta corrección también hacia la baja, hacia esa zona que les he explicado. Porque el mercado está jugando así, está lateralizando y de repente un impulso. No ha entrado el verdadero dinero fuerte todavía. Lo cual es milagroso y nos deja entendiendo el fundamental que ya les expliqué en el video. Nos deja la oportunidad de adquirir un activo alternativo ante una inminente crisis de deuda, de bonos y de la divisa. Ok. Entonces, creo que esto es un factor importante. Por lo demás, espero debilidad y aburrimiento. También en las altcoins, espero lo mismo. Porque hasta que Bitcoin no suba lo suficiente y luego la dominancia se controle, vamos a tener problemas. De hecho, vamos a ver la dominancia actual. Bueno, en gráfica diaria, a ver si tenemos alguna señal de reversión. Estamos todavía bajo la D de junio. Hasta que no tengamos una S por arriba, no me preocupo. Realmente. Ustedes saben cuál es la tendencia macro principal. en la que venimos. Y seguimos con la D. En gráfica semanal, es decir, la dominancia Bitcoin admite movimientos más amplios al alza. Entonces, dentro de la macroestructura, ustedes saben que vamos dentro de este canal ascendente, dentro de toda esta tendencia histórica. Creo que estamos en un ciclo 2015-2016 de nuevo. Entonces, puede haber aquí otra corrección, doble suelo para luego ir arriba. Maravilloso. Igual a media de dos años, proyecta objetivos hacia los 180 mil, que mucha gente se está haciendo eco ahora. Eso no me gusta. Porque a lo mejor, entonces, como todo el mundo lo ve a 180, no llega ahí. Pero bueno, yo creo que sí, matemáticamente va a ser por las razones que ya he explicado. Entonces, esta es la gran imagen. La gran imagen que tenemos que seguir. También quería hablar de la plata. Aquí tengo un análisis, mis amigos, no quería darle más larga a esto, del histórico de los años 70. ¿Qué pasó con la plata en los años 70? Lo expliqué en el último short que publiqué. La plata tuvo una subida casi 3.000 por 100, porque Estados Unidos se salió del patrón oro, definitivamente, o incumplió su pago de su deuda en oro. No es que se salió, incumplió. ¿Ok? Que es distinto. Y por supuesto, el metal tuvo un gran bull market. Tocó la media de dos años, y luego tuvo un bear market espectacular de veintitanto de años. Más. ¿Qué pasa? Que en esa época se pudo controlar la inflación porque había baja deuda gracias a los años de patrón oro. Había poca deuda pública, creo que era como un 30% del PIB, o menos. Entonces, se pudo combatir con altas tasas, porque para empezar, la economía estaba en plena expansión, y había muy poca deuda. Entonces, los ingresos fiscales daban para, tener un dólar sano en esa época. Luego, con la crisis del año 2000, todo cambia, y la plata tuvo un masivo bull market, como de 400, 500%. Ahora, no llegó a la media de dos años, y tuvo otro bear market. Yo predigo que si hay una ruptura del mercado de la deuda, los activos alternativos al dinero fiduciario, por historia, siempre ha sido el oro y la plata. La plata, en este caso, intentaría repetir una movida, con rendimientos decrecientes, es decir, no va a subir 3000%, sino que va a subir 340, y tocar la media de dos años en 120 dólares. Eso es una de las cosas que puede pasar, y va a ser bastante rápido, porque se mueve, porque es un mercado muy pequeño, y se puede, esto es un melt up, ¿ok? Una vez, ¿qué es una fusión, David? Bueno, ¿quieres un ejemplo? Aquí lo tienes. Esto es una fusión. Cuando se rompe el máximo, y entra la temporada de FOMO, vean cómo sube en vertical un precio. Eso es lo que le va a pasar a Bitcoin. Grábense esto. Bitcoin va a hacer esto. Pero hacia los 200 mil dólares. No va a dar mucho tiempo de, no, me pongan short en cada nivel. No, te van a quemar, y te van a, bueno, te va a pasar lo peor. Entonces, la plata va a repetir un movimiento vertical, así. Cuando el mercado perciba, hay que huir del mercado de bonos. Vende todo. ¿Ok? También recuerden que la plata, históricamente, si vemos el ratio con el oro, es decir, 83 onzas de plata, me compran una de oro. Cuando han habido estos movimientos espectaculares, normalmente eso baja mucho, o sea, la plata se aprecia más rápido frente al oro que lo que el oro sube respecto al dólar. Y por ende, el poder de compra que amasa la plata en una caída de esta, posiblemente sea 40, 30. Yo tengo aquí una línea histórica de tendencia, no sé si se respetará. Pero el ratio de la plata respecto al oro debería bajar 39. Es decir, que de 83 onzas que compran una de oro, deberíamos bajar a 39 que compran una de oro. Y si toman en cuenta que el oro puede subir a 2,500, 3,000 o 5,000 dólares, ¿cuánto va a costar una onza de plata? Para que 30 te compren una de oro. Entonces, las ganancias que puede dar la plata son brutales. ¿Ok? El otro sector que me gusta es el petróleo, y vean cómo va en su línea de tendencia, saliendo del canal bajista, y va aumentando en precio 82 dólares el barril. Esta inflación energética va a ser terrible. En Twitter yo he publicado muchísimo las gráficas de cómo las reservas de petróleo cayeron. Cuando se inviertan los tipos de interés para hacer control de la curva de los bonos y financiar el infinanciable e interminable saco roto del déficit americano, los inversores van a poner dinero aquí para proteger su dinero, no porque necesiten un millón de barriles de petróleo, sino que yo tengo tanto dinero que no sé dónde ponerlo y compro un contrato de futuro, o suficientes contratos de futuro para tener millones de barriles de petróleo a mi nombre. Y ya está. Pero a la gente que no tenga la subida de 1000% de Bitcoin o de 300% de la plata, cuando el petróleo suba 200, 300, 500%, van a perder gran poder de compra por toda la inflación y todos los derivados, que son más de 2000, que afectan a la agricultura y todo eso. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿por qué tú te proteges? Porque cuando viene una movida inflacionaria, tus activos defensivos te mantienen a flote de los nuevos precios que se van a tener que ajustar a la realidad de una moneda que es moribunda como el dólar, el euro y todas estas. Entonces, no vamos a analizar más activos por el día de hoy. Quería ponerles estos ejemplos concretos para la situación que vamos. En un posible video próximo, hablaré de los portafolios que se pueden configurar en estos escenarios con compañías también que controlan petróleo y commodities. commodities y activos alternativos es lo que necesitamos ante esta inminente crisis de deuda. Así que bueno, amigos, ya me he extendido bastante por hoy. Espero que les guste el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.